Cuando nosotros queremos hablar de libros electrónicos, hay una suerte de tentación. ¿Y sabes cuál es la tentación? La tentación es decir, la contabilidad, lo que aprendimos en la universidad, los que hemos aprendido de forma manual, una contabilidad manual, ya no se aplica. Ya no se aplica, eso que te han enseñado ya no va. Y lamentablemente muchas personas dicen, bueno, ya no va, ya no aplica. Entonces debe haber algún cambio dentro de lo que es el manejo de la profesión contable. La existencia de los libros electrónicos no es por una necesidad de evolución de la profesión contable, por si acaso. No es que te lo plantee la necesidad de una evolución. De hecho, los libros electrónicos no existirían, y eso quiero dejarlo bien en claro, los libros electrónicos no existirían si es que no hubiera una disposición por parte de la administración tributaria. Eso también tienes que tenerlo en claro. Si a la administración tributaria no se le hubiera ocurrido la brillante idea de regular el tema de libros electrónicos, sencillamente nosotros en nuestra contabilidad no tendríamos nada que ver. Porque la pregunta es por qué o cuál es el motivo que hace que una contabilidad se lleve bajo este formato. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el aspecto que nosotros tenemos que tener en consideración? Hay dos palabras clave que rigen en nuestra profesión. Hay dos palabras clave que rigen en nuestra profesión. Una de ellas es el llevado y otra de ellas es el llenado. Eso lo comento muy a menudo cuando trabajamos el tema de, por ejemplo, ver obligaciones de libros electrónicos. ¿Qué significa? Que el llenado, muchos hemos aprendido en la universidad que el llenado, o sea, llenar un libro, no está sujeto a una norma. No hay una norma que te diga cómo llenar, mientras que en el caso del llevado, como ve, sí, hay una norma. La administración tributaria interesa, le interesa establecerte formalidades para el adecuado llevado de tu contabilidad. Entonces, la pregunta es cómo queda la teneuría y cómo definimos nosotros la teneuría. Porque muchos, muchos colegas, cuando vemos ese tema, ese famoso tema de la teneuría, dicen, como jalamos algo que hemos aprendido en la universidad o en el instituto tecnológico, decimos, decimos, ahí ya, eso ya no se aplica. ¿Por qué ya no se aplica? Porque es manual, güey. Ya no se lleva, o sea, todo si esto es un contador que lleva mano, no lleva mano. Nadie lleva mano. Todos lo llevan con un sistema, todos lo llevan con un software. Y ahora la contabilidad del futuro es la contabilidad con archivos. Pero no se dan cuenta muchas veces de que la teneuría cambia. Pero no cambia porque se nos ocurra a nosotros los contadores, no ocurre porque de pronto el empresario, el gerente, la administración, que es realmente responsable de la contabilidad, toma la iniciativa de decir, ah, la contabilidad es electrónica. No. Entonces, la contabilidad electrónica, en realidad, desde un punto de vista de teneuría, no existe. Hoy día, este video, ahorita estamos en una sesión en vivo, hoy es 15 de mayo del 2020, son las 10 y 36 de la mañana. La contabilidad no es electrónica. ¿Verdad? Puede que a algunos colegas les choque, ¿no? Entonces, hay colegas que trabajan con softwares, ¿no? Con softwares, contables, y dicen, no, ya la contabilidad es el futuro, todo por internet, todo por redes, todo por trabajo, eso del papel. Ya nadie quiere usar el papel, el papel va contra el medio ambiente, todo que sea full archivos, todo eso. Pero la pregunta es, ¿quién regula ese tema? La pregunta es esa, o sea, ¿quién regula ese tema? ¿Lo regula los colegas que son, entre comillas, los electrónicos? No. No. Entonces, ahí viene el primer aspecto que nosotros queremos tocar aquí en el temario, que te quiero decir. Desde la perspectiva de la teneduría, la contabilidad electrónica, la respuesta es no. Hace un rato te lo decía, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no todos los libros contables son llevados de forma electrónica. De hecho, el mejor ejemplo eres tú. Si tú estás llevando ahorita una contabilidad, por ejemplo, llevas de un mepeco, mediante y pequeño contribuyente, a lo sumo y de forma obligatoria, te repito, y de forma obligatoria, estás llevando seguramente registro de compras y ventas electrónicas. Presumo. Presumo. ¿Ya? Ah, ya, claro. Porque tú voluntariamente, y eso es cuestión de que tú te pongas la mano al pecho. Y también se lo explicas al gerente, le digas. Yo como contador, voluntariamente, yo voy a llevar todos los libros electrónicos. A su nato le voy a llevar todos los archivos. Claro, pues me dice un colega, es la modernidad. El almacenamiento en archivos, me dice, todo debe ser electrónico. Pero amigo, lamentablemente, hay una formalidad tributaria. Y uno de nuestros usuarios de información, y recuerda que la contabilidad va en función de usuarios de información, te puede poner, por fuerza legal, por potestad tributaria, algunas formalidades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hoy en día, desde la perspectiva de la tenoría de libros, nosotros podemos decir que la contabilidad no es electrónica. Es parcialmente. Si es que hay una norma que le obliga al contribuyente a usar libros electrónicos. Ahora, cuando nosotros trabajamos el tema de software contable, cuando nosotros revisamos el tema de software contables, ahí viene un pequeño detalle, algo muy importante. Cuando llegamos a los softwares, uno se da cuenta que en el módulo de impresión de libros, hay libros para imprimir, y hay libros electrónicos. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo. Pues, el requerimiento de un libro físico, con respecto a la información mínima, debe ser la misma, me dicen, con el libro electrónico. No es la misma. No es la misma. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Te pongo un ejemplo más, más básico. En libros electrónicos, tú trabajas algo, todos los libros trabajan algo que se llama estado de operación. Y en el caso de la contabilidad física, la voy a llamar porque no me gusta contabilidad manual, ahí ya te explico por qué. La contabilidad física, la contabilidad física no trabaja estados de operación. Un contador que lleva libros electrónicos está obligado a saber qué es un estado de operación. Un contador que no lleva, no lleva contabilidad, no lleva libros electrónicos, tranquilazo, y nunca se le va a ser necesario. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok, entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que la respuesta para el primer punto de la contabilidad electrónica es parcialmente, yo te diría, parcialmente. Y depende mucho del impacto de una disposición tributaria sobre esa entidad. Porque es bien difícil. Es la verdad, o sea, haz tu encuesta, y a lo mejor tú mismo te haces tu encuesta y dices, yo, si no llevo libros electrónicos, voluntariamente los quiero llevar, la mayoría no quiere. ¿Y saben por qué no quieren la mayoría? Por una sencilla razón, que en libros electrónicos hemos visto cómo el tema del atraso ha quedado reducido, ¿no? Reducido. En libros electrónicos ustedes están preocupados por el cronograma del registro de compras y ventas, si lo han postergado por estado de emergencia. Y yo me pregunto, ¿quién se ha preguntado? Esa es la duda que yo me planteo. ¿Quién se ha preguntado? Porque en redes, en eventos, yo he visto ahí en Facebook, en eventos, en seminarios, talleres virtuales, nadie pregunta. Disculpa, en mi libro diario del 2019, ya lo terminé de imprimir. Mira, mi colega puntualito, y quisieras el empaste, ¿cómo va? Creo que el empaste es cuatro meses, tres meses, no sé. Ni siquiera a lo mejor te acuerdas del número de meses. ¿Y eso ha sufrido postergación por efecto de estado de emergencia? No, bien, gracias. Solo me preocupa el cronograma de los electrónicos, el resto no importa. Pero para que veas, ¿no? O sea, el impacto de una norma que es parte de la administración tributaria y cómo te afecta. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Entonces, primer punto, la contabilidad es parcialmente electrónica porque la administración tributaria te obliga. Ahora, segundo punto, las barreras del usuario, gerente o contador. ¿Quién plantea las barreras a la contabilidad electrónica, a los libros electrónicos? ¿Quién lo plantea? Bueno, aquí viene una pregunta de grado, una pregunta para una persona que quiere llevar la contabilidad. ¿Quién es responsable por la contabilidad? En una persona jurídica. ¿Quién es responsable de las declaraciones tributarias? ¿Quién es responsable del almacenamiento, del guardado, del empaste, de todo eso? ¿Quién es responsable? En lo que somos contadores, que trabajamos en el día a día en la contabilidad, sabemos la respuesta, ¿no? Probablemente ahorita tú le preguntas a tu practicante, tú le preguntas a tu estudiante, ¿qué te dice? Pues del contador, el contador responsable de declaración, de hacer los libros, de presentar, de todo lo que es la contabilidad, el contador responsable. Falso, falso, totalmente falso, porque desde un punto de vista de una entidad, quien es responsable de la contabilidad es el gerente o el administrador. No puede ser. Por eso, cuando nosotros vemos estrategias de manejo de información en una entidad, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la entidad, cómo regula el tema del vínculo con el contador. El contador y el abogado son profesionales especializados que cumplen una función dentro de la empresa, que gerencia no puede hacer. En la gerencia, por más que sea abogado, no se va a meter a hacer un juicio, dirigir, no, porque tiene que dirigir la empresa. La gerencia no se puede meter a temas contables, a temas de declaración, porque es algo muy especializado. Requiere profesiones especializadas. Y de ahí, el alcance de los servicios que deben estar regulados entre ambas partes. Pero ese es otro tema, ¿no? No te quiero tocar profundizar mucho, me voy a desviar de lo que te estoy comentando. Entonces, yo creo que las barreras para esto, para el colega que es electrónico, el electrónico le iremos, yo creo que parte del contador en primer lugar, porque el contador tiene iniciativa. Si el contador dice, hay que llevar libros electrónicos, nos van a poner multa, viene la famosa palabra multa, habla gerente, gerente revisa, consulta, y se hace. Ahora, si el gerente toma la decisión, se tiene que hacer. Si hay un gerente que dice, todos los libros en electrónico, que te cae como contador, tienes que hacerlo. Pero, ¿no? A veces pasa. Entonces, la barrera de usuario parte dos. ¿Cómo está el contador? Ah, ya no es tanta la barrera. Porque si el contador la tiene clara, va con gerencia. Pero si el gerente toma la iniciativa, pues va. Ahora, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Habrá algún gerente en el Perú que diga, mi empresa todo lo debe llevar en electrónico? Es decir, todo con archivos electrónicos, nada, papel. Pero luego saldrá el contador y dirá, ya, si quiere usted todo lo llevamos en archivos, en micrófono, lo que quiera, usted quiera. Pero nosotros todavía estamos llevando una contabilidad física y yo tengo que imprimir papel. En papel, en hojas sueltas o papel continuo. No, ya no quiero que imprimas. Ah, entonces tendríamos que nosotros pasar a ser generadores de libros electrónicos. Y luego eso va a un temita que te quiero preguntar. Si es que uno ya está en libros electrónicos, ¿puede retroceder? Repito. Si es que uno está con libros electrónicos, ¿puede retroceder? ¿Tú qué crees? Sí, no, tal vez. No, no se puede retroceder. Una vez que llevaste a libros electrónicos no puede retroceder. La regulación del anexo 6, que regula la obligación de llevado de libros electrónicos complementarios al anexo 5 en Pricos de Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes, no permite retroceder. Se me ocurrió un ejemplo así que demasiado grande, un poco caricaturizado. Si Alicorp, con el volumen de operaciones que tiene, de pronto se vuelve una tiendita de abarrotes, va a seguir llevando, en el régimen general, va a seguir llevando sus libros electrónicos. Ah, que hay menos operaciones, que no va a trabajar tanto, pues el contador ya no va a tener tanto trabajo porque ya reduce operaciones. A lo mejor ya no tiene que llevar algunos libros, ya no hay información, por eso se lleva sin información. Una competencia básica que todo contador tiene que tener en libros electrónicos es saber llevar con y sin información. En otras palabras, libro en blanco. Ya, hay que tener cuidado con eso. Y esto tiene que ver, justamente te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, puedo llevar, yo ya estoy con libros electrónicos, qué bien, felicitaciones. ¿Puedo regresar? ¿Qué me dices? Entonces, si puedo regresar a mi condalia física, ¿sabes qué? Lo llevaba de manera voluntaria. Yo quería apoyar aquí en el país, ¿no? Hay que apoyar, hay que incentivar. Me han dicho que todo debe ser electrónico, cero papel, los arbolitos, ¿no? Pero colega, una vez que optó por electrónico no puede retroceder. Haga lo que haga. Así que, así usted venda media UIT, no puede regresar. Ya tomó el libro electrónico, se quedó el libro electrónico. Yo no puedo regresar de un registro de compras y ventas electrónico a un registro de compras y ventas físicas. No. No, no, no se puede. Ya, hay que tener cuidado con eso. Ahora, otro detalle que es un clásico de la teneduría, que me gustaría recordarles a ustedes. Y me daría un poco de vergüenza también si colegas profesionales con tales no manejan teneduría. A veces la especialidad hace que nosotros perdamos visión de las cosas. Y hay cosas que todo contador no puede olvidarse. Por favor, todo contador tiene que manejar teneduría. El consejo que siempre nosotros le damos a los colegas es, sobre todo los contadores de empresas más grandes, más grandes, más grandes, las más enormes, las transnacionales, las multinacionales, las multilatinas. Entonces, una empresa que tiene sede aquí en 7, 8 departamentos, una empresa que es tan grande que no le han prolongado ningún cronograma de vencimiento. Ya, a eso. El colega a veces uno pierde visión de la contabilidad, del proceso, porque todo lo tiene automatizado, sobre todo los que trabajan con un sistema, sobre todo los que trabajan con un sistema administrativo. Entonces, siempre se recomienda que lleve una contabilidad. Ya, que lleve una contabilidad básica, pequeñita, chiquita. Ya, pero los que están en estudios contables no hay problema, porque hay varios casos. Pero los que están ahorita como contadores internos, es conveniente que lleven una contabilidad pequeña. La sugerencia que siempre hacemos nosotros en taller es de que busquen a un colega de estudios contables y que le apoyen con una contabilidad pequeña. Para que no pierdan visión. Lo peor que podemos hacer como contadores profesionales, y a mí me da pena, lamentablemente, porque le pasa a muchos colegas, ¿ah? Y ahí viene de que muchas de sus propuestas son teóricas y son difíciles. Por citar NIF, por citar tributos, ¿no? Por citar el tema de costos, y no decir los auditores, ¿no? Entonces, cuando uno quiere una propuesta de mejora, de cambio, la lanza, pero no calza dentro del proceso contable. Entonces, es por eso. Siempre trate de tener al menos una idea de lo que es tenoría líos. Por ejemplo, la pregunta básica, la pregunta de Calichín, que así como un médico le pregunta cómo se llaman los huesos, ¿no? Los huesos de acá, de todo el brazo, acá tengo la rodilla, me dice, ¿no? La rodilla, acá está, acá está el esternón, me dice, ¿no? Pues así, eso pasa, colegas que manejan, entre comillas, dicen NIF, colegas de tributos, ¿no? Disculpe, ¿la clasificación de los libros? No, 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 no. Básico, ¿ya? Algo que no podemos olvidar. Y eso me ayuda a justificar si una contabilidad es física o una contabilidad es, ¿cómo se llama? Si una contabilidad va a ser netamente electrónica, como todo el mundo quiere hacerlo así. Vamos con la clasificación, ¿ya? Vamos. Primer tramo. Ojo, estoy trabajando régimen general del impuesto a la red. ¿Ya? Y de colita ahí le ponemos el régimen IPE tributario. Porque la contabilidad no está en el régimen especial, ni tampoco está desde la perspectiva del RUS. ¿Cómo que en el RER no? Porque no elaboras estados financieros, buen estimado amigo. ¿Ya? No, ok. Vamos. Primer tramo. Contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada está presente dentro de una contabilidad del régimen general o del régimen IPE tributario. Solo que hay una gran diferencia. Porque en el caso del régimen general, tú dices que puedes llevar como mínimo, y eso te dice el artículo 65 del texto único ordenado de la ley de impuestos a la renta, tú puedes llevar como mínimo, como mínimo, ¿qué puedo llevar? Me dicen. Puedes llevar como mínimo, libro diario simplificado, registro de compras y registro de ventas. ¿Ya? Y como máximo, la típica de todos los régimen general. ¿Cuánto es de 0 a 300 sitios que llevas? Registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor. Permitidas. Pero en el IPE tributario, la regla de la contabilidad simplificada no es así. Dice que debes llevar, si estás de 0 a 300, debes llevar libro diario formato simplificado, registro de compras y registro de ventas. No hay duda. Los tres. Los tres. No, no, disculpa. Yo soy régimen MIP tributario y quiero llevar libro diario mayor. No puedes. De 0 a 300 sitios no puedes. Estás yéndote contra una formalidad, ¿no? Y eso está regulado en la normatividad del MIP tributario. Ahí en YouTube puedes encontrar un video que comenté acerca de los tips del régimen MIP tributario. Te comento eso. ¿Ya? Luego viene la media contabilidad. La media contabilidad es a dos subtramos que afectan tanto al régimen general como al régimen MIP tributario porque terminan con 1.700 subites. El primer tramo es de 300 a 500 subites. Ahí, en ambos regímenes, deben llevar libro diario mayor, registro de compras y registro de ventas. Y de 500 subites hasta 1.700 subites, deben llevar registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Deben llevarlo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hasta ahí estamos régimen general y MIP tributario. Ahora, más de 1.700 subites ya no hay MIP tributario, sino solamente régimen general y debe llevar una contabilidad completa. Solamente un tip, así de estos de clasificación de libros. En la fiscalización tributaria te piden que presentes el libro Caja y Bancos. ¿Le das o no? ¿En qué casos? Solamente le das en el caso de que tú superes 1.700 subites y estés llevando una contabilidad completa. No, pero yo llevo solamente, soy una empresa pequeñita de 200 subites y le he presentado. ¿Para qué? Si no estás obligado a llevar. Los que están obligados a llevar son los de, el libro Caja y Bancos son los de más de 1.700 subites. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ello. Otra. Vamos, entonces ya teniendo en cuenta eso, yo me pregunto si bajo esta clasificación, si bajo esta clasificación, ojo, si bajo esta clasificación, todos, si bajo esta clasificación, todos, debemos de afirmar que se lleva en archivos electrónicos con el PEN. La respuesta es no. Así que no se emocionen los colegas electrónicos. Yo sé que va a ser interesante su propuesta, lo que quieran, pero se van a estrellar contra gerencia y contador. ¿Ya? Ojo, les digo por experiencia. Algo parecido sucede con las niñas. Es que una cosa es la realidad, a veces la praxis, el día a día, porque otra cosa es muy distinta en la teoría, ¿no? La teoría de eso decimos, claro, que llevar, sí, lo máximo, a futuro, me dicen, pero contrasta con la realidad y la idiosincrasia de las empresas en el día a día. ¿No? Ese es el pequeño detalle. Ahora, si asumimos que llenado de la contabilidad, llenado, ¿ah? No sé si dije de llevar, llenado de la contabilidad, lo rige la administración tributaria, ¿cómo queda la tenebría? Dionisio, en este último punto me queda la duda, ¿pero por qué? Porque tú me dijiste que el llenado de los libros no lo decía una administración tributaria, no lo decía nadie. Totalmente de acuerdo. No lo decía, no lo decía la administración tributaria. Hay un gran cambio entre una contabilidad física y una contabilidad electrónica. Dionisio, ¿qué es una contabilidad física? Es aquella que se imprime en hojas sueltas o por ver el continuo. Y también, si querés, la lleva a mano. Y una contabilidad electrónica es aquella que prepara archivos electrónicos. Me pregunto, ¿alguien de loquito preparará archivos electrónicos y no le envía su nada? No, lo envío porque lo requiere su nada. Y hay una gran diferencia entre una contabilidad física y una contabilidad electrónica. Porque la contabilidad física es llenado, no está regulado. Pero en el caso de una contabilidad electrónica, sí. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no se queda con, llévame este libro, sino te dice, son estas casillas. Y en estas casillas tú me vas a poner, aquí es obligatorio esta información, aquí no es obligatorio esta información. ¿No? Ahí está. Entonces, si asumimos que el llenado de la contabilidad lo rige, como dice aquí, la administración tributaria, la tenduría queda un poco ahí, sí, más bien golpeada, ¿no? Entonces, ya, ya, aunque la tenduría ya estaría supeditada a lo que dice la administración tributaria. Suena horrible, pero es que es así, mira. Para mí, los libros, el registro de compras electrónico, el registro de ventas electrónico, por no citar los libros del anexo 5 y el anexo 6, realmente son formatos de auditoría. Realmente yo lo veo así, o sea, son formatos de auditoría que nosotros nos vemos en la obligación de llevarlo así, porque si no, tenemos problemas con un formalismo. Y recuerda que las infracciones se generan por temas de formalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la tenduría? La tenduría, en el caso de los libros electrónicos, me peco, registro de compras y ventas. Prico, anexo 5 o anexo 6, queda supeditada a lo que diga la administración tributaria. Ahora, alguien dirá, pero yo llevo la contabilidad de una forma para efectos tributarios. Ahí está la contabilidad tributaria. Me dicen, no, estoy llevando la contabilidad, o sea, estoy presentando los archivos, porque me lo dice una resolución de la administración tributaria, perfecto. Y yo preparo otros libros para efectos financieros. Ah, y esto también para evitar los malentendidos con algunos colegas. Hace unos años atrás, cuando salía esto, yo decía, justamente decía lo mismo. Para efectos tributarios, nosotros presentamos los libros electrónicos, si nos piden, y los formatos que nos pida, y para efectos financieros, presentamos los libros. Ah, no, Dionisio, un colega expositor, Dionisio, está incentivando a la mala práctica en la contabilidad, está diciendo que hay que llevar doble contabilidad, triple contabilidad. Colega, usted puede llevar doble contabilidad, usted puede llevar triple contabilidad, no está mal, no van a sancionar. Ojo, yo puedo llevar una contabilidad, en la cual me dice los formatos que llene de esta manera la administración tributaria. Yo puedo llevar otra contabilidad en función del manejo de estándares de Plutón. Yo puedo llevar otra contabilidad bajo estándares de la vía láctea. ¿Por qué? Porque si yo digo a nivel mundial, es la misma. No hay chiste. Ya. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es lo que no se permite? Tú puedes llevar la información bajo diferentes estándares. Lo que sí está mal, es de que oculte esa información. En la contabilidad tributaria le pongo 80 operaciones, en las otras contabilidades 100 y 100. La realidad me dice, no, eso es falso. Eso sí es, incluso llega dentro del ámbito del ilícito penal. Entonces, yo puedo llevar una contabilidad regulada bajo estándares NIF, perfecto, puede llevar una contabilidad que lógicamente apunte a todo lo que son libros electrónicos y sus cuadritos, bien, pero todas las transacciones de la entidad tienen que estar reflejadas ahí. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado porque muchos colegas tienen serios problemas cuando trabajan esto y nosotros no queremos que se malentienda el tema. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, quería comentar esto con ustedes. Espero que el material sea de utilidad. Nuevamente, les invito a revisar nuestra web de programación de talleres en www.perugestion.org. Acá en el banner, como pueden ver, está la información del taller virtual, instalación y uso del sistema contable Syscont, la versión Smart 2020. ¿Ya? Nosotros ahí les brindamos el Syscont, el sistema contable en versión educativa para que pueda hacer las prácticas dentro del desarrollo del taller. ¿Ya? Cada uno de los talleres que nosotros desarrollamos no son videoconferencias. Eso también le estamos diciendo mucho, colegas, porque piensan que es así. No hay videoconferencia porque muchos... Nuestro horario no se ajusta siempre. Con esto del estado de emergencia hay diferentes horarios. Así que nuestros talleres están en formato de video grabado en un campus. Entonces, usted lo puede visualizar durante el desarrollo del taller. Y adicionalmente, nosotros en cada uno de los talleres les brindamos, dependiendo de cada uno de ellos, información adicional para completar el desarrollo del emisión. ¿Ya? Mayores, infórmense sobre todos nuestros talleres. Y si quieren información sobre este taller de instalación y uso del sistema Syscont versión Smart 2020, pueden pedirla al WhatsApp 958-672735 o escribirnos al correo perugestion.gmail.com ¿Ok? Muchas gracias por su atención.